El poeta Gabriel Sánchez, de aquí es Santiago Echizco. Poema 1 Perdona no elegir una madre, sino una mujer para tu padre. Perdóname, hijo, por no querer tenerte. Sé lo que te digo, la memoria no da para tanto. Perdóname por traerte y no, por pensar en ti y no hacerlo. Por morir, por no tener profesión y tenerla. Por darte nombre y caracterizarte. Por dejarte libros en vez de juguetes, papeles en vez de monedas. Perdóname por no ser dueño de nada, ni de estos versos que tú me dices. Perdóname, porque te perdono que vengas de mi sexo y no de otra parte. Poema 2 Algo debes haber escuchado en la cuna perfecta, llamada madre, llamada amor, donde no hay palabra que intervenga. Algo debes haber escuchado. Sé que las palabras se corroboran con los años, pero a mí no me alcanzará el tiempo. Cuando sea el momento, estarás conversando con una tabú o con una fotografía, pensando en los portales de la vida y en palabras como estas que no alcanzamos a decirnos. Poema 6 Aún vivo con esta droga, la familia. Amarcas batallas, los amigos no bastan, hay algo en la sangre. La familia es la única deuda adquirida desde nacer, es el único dolor persistente que quiero. Tanta piel racionalizada, tanto embarazo posteriormente pensado, la familia, los hijos, el trofeo a lo fugaz. De las fugacidades nos hicimos, nos enseñamos lo que es erótico y lo que no. Aprendemos que la forma de olvidar la angustia es amar al que se la traspasas. De las fugacidades que endulzaban nos hicimos, hay algún sabor en las batallas, hay algo en la sangre del anterior animal que te llevaba adentro. Poema 7 El día nace y muere sin saberlo, como el hombre sabe de su corta vida y atardecido, el rojo de esta tarde serán los restos de un suicidio. Sin acordarte, pero sabiéndolo te anocheciste, como la noche del día ilumina una estrella, o como tus hermosos recuerdos homenajean a las estrellas, a los días pasados de distinto brillo. En la incertidumbre de no saberse vivo, como a la estrella que mirarás abrazada algún recuerdo, volverás a prenderme en una estrella muerta, tus ojos serán los astros que aún queman la vista tan corta de tus recuerdos. Con los vinos Poema 8 A Julieta Este lugar es insoportable por las tardes, el cielo no sabe si se está acostando. Ayer caminaba calle arriba con unos tipos comentándolo, era la única forma de un viernes con tristeza. Estuvimos a punto de llover cuando supimos que esta era otra tarde más que nos quitaba la vida. Uno es el insoportable por las tardes, el cielo no sabe más de lo que le dices. Acuéstalo, levántalo, haz de este cielo lo que quieras para tu vida. Poema 9 Transantiago Me como un helado de cien pesos para alegrar el camino de vuelta, pero acá solo hay cosas tristes, heladeros de invierno, sordos cantores, la voz del vendedor de agujas que cuelga de un hilo. Solo veo caras tristes Llamo al vendedor de agujas, le compro su oferta, miro a mi alrededor, trato de contar la gente, ojalá me alcance para causar en todos una sonrisa en la cara. Poema 12 Tras el fuego Estas fiestas son aburridas y sigo viniendo a ellas. Camino al baño, pienso en mi abuelo que en los bares me decía Las cosas tras el fuego son de otro color Cada vez que pasaba la mesera guapa o cuando había un accidente que detenía el tránsito afuera del bar. Estas fiestas son aburridas y sigo viniendo a ellas. El baño está ocupado. Mientras espero veo una fotografía de la dueña de casa con su hija al lado y sé que las cosas tras el fuego son de otro color que se necesita un choque o un accidente para estar del otro lado del fuego para que por fin se detenga el presente y pase un día. Poema 17 Nadie tiene razón Tampoco yo al decir que nadie la tiene Nadie tiene razón cuando se piensa con la cabeza que solo sirve para crear ilusiones de sí mismo cuentos alucinatorios de lo que se quisiera hacer y no hay respuesta en vida solo la desesperación que lleva los golpes en la cabeza y no en el corazón. Poema 25 Cuando cierro los ojos veo los tuyos Anoche te soñé hermosa como nunca había visto belleza Te vi salir de mi mar de sábanas como un iceberg de lino blanco Cuando cierro los ojos veo mayor belleza que cuando los abro Vi tus ojos pero me gustaría verlos todos Quisiera que todos tuviéramos una vez Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!